Denuncian acoso laboral por parte del jefe del Distrito 1 del Desarrollo Rural, Estanislao Paz Tamayo, de Laza Garpa, debido a que existen irregularidades en los apoyos al procampo que no son entregados a los campesinos. Trabajador asegura que quiero culpar a los mismos trabajadores por medio de documentos que no llegan a oficinas centrales. Me ha venido acosando en el aspecto de que primero me mandó un documento él. Yo no sé hasta dónde él sea su función, pero él me mandó un documento de una acusación de un supuesto productor que con anticipación ya había sido yo contactado por el control interno y se le comprobó que ese productor no existe. No existe en ningún padrón de apoyo que está dando la Secretaría, ni en activos productivos, ni en procampo, ni en diésel. El señor, en lugar de darme una respuesta, porque yo le hice petición a él de que me entregara a mí, como persona acusada, que me entregara el nombre o los elementos para que yo pudiera defenderme en contra de esa persona o de las personas que en este caso me estuvieran acusando. En lugar de que me diera una respuesta, solamente me fue acosando, posteriormente me pidió otra serie de documentación y lo mismo con la misma medida de presión. El trabajador del área pecuaria señaló que amenaza a los trabajadores, ya que asegura que por ser funcionario federal no le pueden hacer nada. El señor dice que como funcionario, yo tengo documentos aquí que si ustedes gustan yo les puedo presentar copia, en donde el señor dice que como funcionario no tiene ninguna obligación de darme ningún documento a mí, que son documentos secretos. Exige que se investigue a este jefe de distrito, ya que existen documentos que prueban las irregularidades al interior del Distrito 1 de Desarrollo Rural. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.